Hola, estamos en la unidad 1 y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de porcentajes. Ya hay diversos tipos de problemas, ejercicios respecto a este tema, conocido también como tanto por ciento o también tanto por cuanto. En esta oportunidad tenemos con el título de porcentajes. Entonces hemos escogido este problemita bastante recomendable. Dice, de un conjunto de cuatrocientos personas, el setenta y cinco por ciento son hombres y el resto son mujeres. Sabiendo que el ochenta por ciento de los hombres y el quince por ciento de las mujeres tienen anteojos, ¿cuántas personas no tienen anteojos de dicho conjunto de personas allá? Entonces sabemos muy bien de que tenemos en total cuatrocientos personas. Podemos hacer también de esta forma, una forma de entender sería así. Mire jóvenes, ahí está. Total de personas, entonces por aquí vamos a poner cuatrocientos. ¿Qué dicen? Siempre en cada problemita, en cada ejercicio tenemos la palabra resolución, el proceso de encontrar la respuesta. Entonces, total de personas tenemos cuatrocientos por acá. Es un problema básico, desde luego, cuatrocientos personas. Ahora dice, el setenta y cinco por ciento son hombres. Ah, ya, por aquí vamos a separar, no sé si más o menos, ahí está. Y vamos a poner aquí H, hombres, ya, hombres. Y aquí vamos a poner mujeres, de hecho, ¿no? Cuando sumamos hombres y mujeres en total vamos a tener cuatrocientos personas. Entonces empezamos. Dice, el setenta y cinco por ciento, ya, dice son, son hombres. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el siguiente. Setenta y cinco por ciento, cuando le dice setenta y cinco por ciento, siempre se escribe setenta y cinco entre cien. Ahí está, ve, setenta y cinco entre cien. Pero de hecho de cuatrocientos, eso es lo que nos está diciendo. De cuatrocientos, ve, ahí está. Entonces vamos a simplificar ahora, de la forma siguiente. Dos ceritos por ahí, con dos ceritos se van. Cuatro por setenta y cinco para nosotros es trescientos. Entonces tenemos trescientos hombres en esta parte. Ahí está trescientos hombres. En total tendríamos cuatrocientos, cuatrocientos personas. Si tenemos trescientos hombres, ¿cuántas mujeres habrá? Entonces usted dirá, mujeres habrá siempre, ¿sí o no? Cien mujeres, cien mujeres. Ahí está, cien más trescientos hombres, cuatrocientos personas. Listo. Hay que seguir leyendo. Dice, el resto son mujeres. Sabiendo que el ochenta por ciento de los hombres y el quince por ciento de las mujeres tienen anteojos. Ah, ya. Entonces vamos a hacer el siguiente, mire. Este es otro trabajito ahí. Dice, el ochenta por ciento de los hombres. Ahí hay que poner ochenta. Mira, por ciento cuando dice entre cien. Pero dice de los hombres, o sea, de trescientos. Ahí está, de trescientos. Ajá. Entonces por ahí vamos a poner, ¿cuántos? Dice, usan anteojos. Entonces vamos a cambiar el color por ahí. Va a ser importante. Simplificamos por acá. Tilín, por acá, mire, dos ceros. Dos ceros se van. Entonces aquí va a quedar, ¿cuánto, estimado amigo? Va a quedar exactamente doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta, dice, hombres, dice, tienen anteojos. Doscientos cuarenta hombres, ¿ah? Tienen anteojos. Ahora dice, el quince por ciento de las mujeres tienen anteojos. Pero entonces esto será la segunda parte de trabajo. Entonces dices, quince por ciento, o sea, quince entre cuánto, joven? Entre cien. Cuando te habla de por ciento se pone cien abajo. Pero de cien, ¿correcto? Entonces esto está elemental y simple, ¿no? Ahí solamente simplificamos, estimados amigos. Entonces dos ceros con dos ceros se van, nos queda quince por ahí. Estimados amigos, quince. Pero ahora dice, doscientos cuarenta hombres usan anteojos, o tienen anteojos. Y quince mujeres tienen anteojos. Pero si tú te das cuenta y analiza y dices, ¿no? Si en total tienes trescientos hombres, aquí vamos a poner trescientos hombres, ¿cuántos no usarán anteojos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos no usarán anteojos? Ahí vamos a poner. ¿Cuántos no usarán anteojos? Si total tienes trescientos, pero usan doscientos cuarenta anteojos, entonces ¿cuántos no usarán? Sesenta. Porque tienes que restar trescientos menos doscientos cuarenta. Entonces, éstas son los que no usan, no usan anteojos. Entonces vamos a poner aquí, o no tienen anteojos, si quieres, no tienen, ahí está, no tienen, no tienen anteojos. Vamos a poner ahí, ahí está, anteojos. Anteojos, no tienen anteojos. ¿Listo? No tienen anteojos. Sesenta. Jóvenes, ahora por aquí, también igual tenemos que trabajar, ¿cuántas mujeres no tendrán anteojos? ¿Quién me dice? A ver, cien menos quince, porque cien en total son mujeres. Las que usan anteojos son quince, las que no usan, entonces será ochenta y cinco. Ochenta y cinco, ¿ve? Las que no usan. Solamente sumamos entonces la totalidad, o el total de personas, entre hombres y mujeres, que no usan anteojos. Sumamos nomás, ¿cuánto sería? Sesenta más ochenta y cinco, ¿cuánto sería? Vamos a, por ahí, poner, a ver, ciento cuarenta y cinco. ¿Sí o no, jóvenes? Ahí está. Estimaos amigos, esa era la respuesta a la pregunta. ¿Cuántas personas no tienen anteojos de dicho conjunto de personas? Ya saben, el total es cuatrocientos, hemos obtenido trescientos hombres, cien mujeres, de los trescientos, el ochenta por ciento, o ciento cuarenta, que tienen anteojos, en mujeres quince tienen anteojos, y los que no tienen son sesenta hombres y ochenta y cinco mujeres. Sumado, las que no tienen anteojos, sesenta más ochenta y cinco, ciento cuarenta y cinco personas, entre hombres y mujeres, no tienen anteojos. Estimados amigos, ha sido elemental la resolución de este problema, que corresponde a porcentajes. Sabemos muy bien, estimados amigos, siempre alguna duda, alguna consulta, pueden hacer al correo institucional que tenemos a continuación. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.